Lo hemos dicho y lo seguiremos mencionando. En Tlaxcala la inconformidad social está a la orden del día. Cuando no son burócratas, están ciudadanos que salen a las calles a demandar algo tan básico como servicio de agua potable. Mientras la triste historia sueña con un juguete del primer mundo, el ventado autotren, en las comunidades se vive peor que en aldeas africanas. Así el contraste y la miope visión. Resulta que en la protesta de la semana, un grupo de empleados del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala se manifestaron en el cuestionado Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ente que está aprobado y comprobado está a las órdenes de los caprichos del Ejecutivo al negar tomas de nota, trampear resoluciones y desconocer el legítimo derecho de asociación. Desde el año 2021, un grupo de empleados de la institución conformaron un nuevo sindicato con respaldo de la CROM. Ante la indisciplina, fueron corridos. Y antes de manifestarse, acudieron a las instancias legales donde les otorgaron la razón mediante un aparo. Mismo del que promovieron un recurso de revisión, el director del plantel, Blas Marmin, en colusión con el Tribunal de Conciliación. Pero también recibieron un revés, porque simple y sencillamente no tienen la razón legal. Cansados de la omisión, pero también de las amenazas de las que dijeron ser objeto, hoy pues no les quedó más que salir a protestar, porque al igual que los ex trabajadores del COVAC, estos empleados fueron timados por la triste historia. Algo que, bueno, ya no es novedad. Y mire, también esta semana las protestas se extendieron a los hospitales del llamado IMSS-Bienestar, donde contrario al discurso oficial, que ya llegó al grado de las calumnias y amenazas, aunado a las ya acostumbradas mentiras, desnudaron una vez más la improvisación con la que se implementó el capricho presidencial. No es como lo pinta la mandamás, que los malvados trabajadores no quieren recibir los medicamentos e insumos. Se tratan de malos procedimientos administrativos que ellos hacen. Los jefes, porque duplican instrucciones y formatos. Ya se los documentaron en el hospital de Guamantla, por ejemplo. Vale decir que el nuevo sistema, que ni es IMSS y menos da bienestar, carece hasta de papelería oficial. Pero lo más importante, en lugar de estar repartiendo culpas, deberían empezar por arreglar el galimatías legal. Ni en el plano federal, menos en el estatal, se han ocupado de adecuar el marco normativo. Se los advirtieron desde antes de imponer el capricho. Se dedicaron a crear plazas y a redirigir el recurso estatal, pero no tomaron en cuenta que el no hacerlo de forma correcta incurren en faltas administrativas y delitos. Por ello el problema. El gobierno quiere trasladar responsabilidades a empleados para que en un futuro terminen despedidos o en prisión. Pero en lugar de ponerse a trabajar en escuchar y entender lo que ocurre, reiteramos, el encargado de la Secretaría de Gobierno prefiere andar en la politiquería grillera. La próxima semana, ya lo verá, saldrá con todo a promover su suspiración a la senaduría. Mientras la gobernabilidad, pues se le sigue desmoronando a su jefa, que lo tiene bien merecido porque una cosa es cumplir compromisos de campaña, pero la otra, mantener en el puesto a personajes que han mostrado enorme ineficacia desde el día que tomaron protesta y la lista es larga. Ahí está el de educación, otro mal ejemplo. Recuerda que puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o GenteTLX o suscribas a mi canal YouTube o si prefieres en www.gentetlx.com Gracias. Gracias.